Los inmigrantes juegan un papel crucial en la creación de empresas en Estados Unidos, impulsando así la innovación, la generación de empleos y también el crecimiento económico. A continuación veamos algunos datos. En 2023, por ejemplo, alrededor del 17% de las nuevas empresas en el país fueron fundadas por inmigrantes, aunque representan sólo el 14% de la población. Esto resalta su dinamismo emprendedor. Además, el 44.8% de las empresas Fortune 500 fueron fundadas por inmigrantes o por sus hijos, generando más de 8.1 billones de dólares de ingresos, una cifra que supera el PIB de muchas naciones desarrolladas. Estas empresas también generan puestos de trabajo. En 2023 emplearon a más de 8 millones de personas. Esto refleja su estabilidad y su capacidad de crecimiento. En resumen, el éxito económico de Estados Unidos está estrechamente vinculado al éxito de los inmigrantes emprendedores.